Estamos con un video nuevo en el sur de Chile, en Puerto Varas, y vengo a visitar un gallinero, no un gallinero de Collón Caciquetro, un gallinero distinto, casero, de Campo Cutral. Vamos a ver, tienen patitos, y miren, esta pata se hizo amigo de este gallo, está dándose un baño de arena. Vamos a ver el gallinero, parece que tienen suelta la gallinita, vamos a ver si la encontramos. Esto es como el Teo mío, no tiene los dos genes plata, tiene uno, porque tiene la esclavina más amarilla, no tan blanca. Entonces es un E más semiplata, con solo un gen plata. Estos no son de raza Collón Caciquetro, no ponen huevos verdes ni azules, ponen huevos cafés, entiendo que son razas ponedoras. Vamos a ir a buscar a la otra gallinita a ver dónde están. Acá vamos a ver a las gallinitas, tenemos una guía que nos va a mostrar a las gallinas que están por ahí sueltas. El video va a estar un poco más movido porque no tengo mi gimbal, pero vamos a ver cómo salen. Estas no me conocen, así que van a estar más asustadizas. Entiendo que estas son todas ponedoras, no sé bien qué raza. A ver, quizás alguno de mis auditores me puede ayudar con qué raza es. Puede ser... ¡Ahí hay un gallito barrado! Está dándose también un baño de... Un baño de arena. Están las negritas, pueden ser las Issa Brown o las Lejo. Yo no conozco muy bien de raza. Ahí hay un Queltéue también son esos, ¿no? Oye, qué salvaje, los oyos se hacen cristiano, ¿no? Sí, para darse baños de arena, así se desparasitan, se sacan los parásitos, los bichitos. Por ahí va la gallinita. Esta gallina, asustadiza, muy salvaje, están al aire libre. Y al parecer no les... ¿Dónde está la guía que nos lleva a los gallineros? Vamos a ver los gallineros. ¿Dónde están los gallineros? Acá, está por acá. ¿Dónde están los gallineros? No, ahí está. Es muy bonito. Acá está el gallinero. A ver, vamos a verlo por dentro, ya que está abierto. Lo bueno acá del sur, que está siempre verde, entonces tiene mucho para pastar. Encontramos huevitos. Vamos a ver si encontramos huevitos, vamos a ver los nidos. Acá vuelven solas, me dijeron. Acá las dejan la puerta abierta del gallinero y vuelven solas en la tarde. Y como ven, hay dos gallitos, pero como tienen mucho espacio, mucha gallina, y crecieron los dos gallitos juntos, no se pelean. Acá hay un patio, estaba por allá dándose el baño de arena. Un patio encerrado y acá está la casa. Vamos a ver la casa por dentro. Entiendo que acá hay unas treinta gallinitas. A ver, vamos a ver. Treinta gallinas, acá están los nidos. Sí, no entran todos, a ver ustedes, a ver. Son huevos café, como ven, los que ponen estas gallinitas. Buenas ponedoras, es que están poniendo muchos huevos. Deben poner en esta época, en verano, acá en Chile, deben poner uno al día. También hay nidos acá abajo, en cajones. Muchos nidos, mira ahí. ¿Estás asustados? Ya ha puesto su huevo, no pasa nada. Y hay algunos patitos también. Miren, y aquí hay un pato copetón. Vamos a ver. Ahí está. No me quiero acercar mucho porque no me conocen. Parece que hay una pata, una pata ahí, ahí, más o menos, empollando sus huevos. Y los vamos a dejar mejor para que se empollen tranquilos. Acá está el gallinero. Es chiquito adentro, pero tienen entonces mucho espacio afuera. Están todo el día afuera. Vamos a ver los comederos, ¿dónde están los comederos? Tienen, acá tienen, parece el agua. Pero no tienen mucha agua. No sé dónde tienen los comederos. Vamos, toman agua en la acequia, me dicen, solo. Sí, muy bonito, con mucho huevo. Esto es una granja productora de huevos para acá, para el vecindario. Está muy bonito. ¿Este es el otro gallo? Don Nico, eres experto en gallinas. Y ya que sabes tanto sobre gallinas, te quería hacer una pregunta sobre el gallito de ahí. ¿Qué me quieres preguntar, Filipa? ¿De qué color es? Entonces, ese gallito, si no vi mal, se está escondiendo. Es un gallito barrado. Tiene el gen barrado. El gen barrado es muy interesante, porque es un gen que se hereda solo de parte del padre. No se puede heredar de la madre. Está sujeto al gen Z. Entonces, cuando nacen, tú puedes distinguir cuáles son machos y cuáles son hembras, porque los barrados van a tener una mancha blanca en la cabeza, los pollitos. Entonces, es un gen que te sirve para poder distinguir cuáles son machos y cuáles son hembras cuando son chicos. Porque entonces se manifiesta solo cuando están los dos genes, el ZZ, y eso es solamente los machos. El ZW es de las hembras. Necesitas tener eso así, una gallina barrada, no un macho barrado, para saberlo. Porque lo va a heredar el gen del macho. Y además es plata, porque es un barrado con blanco, como se ve ahí. ¿No? En vez de ser rojo, cuando tiene la gallina, la esclavina roja, las plumas del cuello rojo, este tiene las plumas del cuello blanco. ¡Oh, guau! Gracias, Don Eko. De nada. Don Eko, ¿te puedo hacer otra pregunta? Dime, Tommy. ¿Qué otra pregunta? ¿De qué color pone los huevos esa gallina? Bueno, esa gallina no pone huevos porque es un gallo. Y los gallos no ponen huevos, solo ponen la gallina. Pero ahora, ese gallo, de todas maneras, puede tener un gen de color de huevo. Pero como no son, no tienen el gen de huevo azul porque estos no son de la gallina mapuche, no son de la gallina indígena. Entonces, las gallinas de acá ponen todos huevos café. Vamos a seguir haciendo una pausa. Se nos escondieron las gallinitas. Como no nos conocen, se escondieron. Vamos a ver si encontramos alguna. Don Eko, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Que si las gallinas están sueltas, ¿pueden poner huevos en el jardín? Exacto, sí. A veces pueden poner huevos en el jardín. Si están todo el día sueltas, pueden poner y hay que entonces ir a buscar. Generalmente los ponen en un lugar escondido. A ver si encontramos un huevo. Vayan a buscar. Los ponen en algún lugar escondido donde se sientan protegidos. ¿Dónde? Aquí. A ver. En medio de las plantas. Oh, no se ve nada. Ahí. ¿Dónde está? Ahí. Oh, qué buen ojo, Tommy. Miren, hay un huevito. Claro, lo ponen ahí, se sienten protegidas. Están un poco fuera de la vista, bajo la rama. Y ponen a veces huevos. Entonces hay que estar vivo el ojo para ver dónde están los huevos. Porque si no, después es imposible recuperarlos. Ahora, como vimos, generalmente las gallinas se sienten seguras en su gallinero. Y cuando tienen ganas de poner el huevo, van a sus nidos. Pero a veces, cuando tienen un instinto muy salvaje, lo pueden poner en cualquier lado. Ustedes ya conocen mi Roberto, que puso una vez 17 huevos en la bodega, en el taller de mi casa. Así son estos. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a llevar ese huevo. Agarra el huevo para llevarlo al gallinero. A ver, y aprovechamos de ver el color de huevo. Ahí está un huevo de color café, muy buen tamaño. Estos son como los huevos que uno encuentra en el supermercado de color café. Buen tamaño, muy homogéneo, porque son de raza ponedora estos huevos. A ver si la próxima vez que venga, le voy a traer huevos verde y azul para que empolle gallinitas, colloncas y quetros en este gallinero de Campo Cutral. Muy buen domingo a todos. Saludos desde el sur de Chile. ¡Chao! 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 ¡Chao!